Combate, combate y combate. Muchos de los momentos más tensos de D&D se viven en el tablero. Y empieza cuando el DM se pone serio y le dice a todos ustedes Lo primero que pasa en un combate es determinar si era una sorpresa, que es básicamente una emboscada. Esto depende de la situación, pero básicamente los personajes que son emboscados no pueden reaccionar de ninguna manera ni tomar ninguna acción. Por otro lado, los que emboscan pueden tomar una acción sin ningún problema. Ahora sí, iniciativa. Esto es lo que determina el orden de combate y se define tirando un D&D más tu buena iniciativa. Así que mientras más saques, mejor, porque vas a actuar antes que tus enemigos y eso solo trae beneficios. Pero hay situaciones en las que vas a sacar el mismo número que alguno de tus jugadores aliados. Si ese es el caso, los jugadores deciden quién va primero y quién va después. Si dos enemigos sacan el mismo, define el DM. Llega tu turno. Querés hacer algo pero no sabes qué. O peor, querés hacer muchas cosas y no sabes si se puede. En D&D quinta edición, podés hacer dos cosas en tu turno. Moverte o tomar una acción. Moverte implica que te podés mover cualquier distancia dentro de tu velocidad, que generalmente es 30 pies o 6 cuadraditos, dependiendo si hay un terreno dificultoso o hay algún efecto de hechizo que te va a mover más o menos. Si vas a tomar una acción, tenés que tener en cuenta que hay varios tipos de acción. Y estos son... Acción bonus. Esto te permite hacer otra cosa en tu turno, pero solo la podés tomar si algún hechizo o alguna habilidad te lo da. Por ejemplo, el ladrón a nivel 2 gana la acción astuta, que le permite hacer una acción bonus en su turno. Reacción. Como dice el nombre de tu personaje, reacciona a la acción de un enemigo. Si usaste una reacción, no podés volver a usar una reacción hasta que empiece tu próximo turno. El ataque de oportunidad es la reacción más común de todas. Acción estándar. Esta es la acción más común del combate, y es la que nos permite hacer cosas copadas en nuestro turno. Solo podés tomar una de estas por turno. Pero tenés muchas opciones, y estas son... Atacar. Lanzar hechizos. No todos los hechizos requieren una acción estándar para ser lanzados. Fíjense bien en la especificación del hechizo. Correr. Quiere decir que vos te mueves tu velocidad por 2. Retirada. Es salir del combate sin provocar ataques de oportunidad. Muy importante. Sobre todo para magos. Esquivar. Esto quiere decir que hasta tu próximo turno, todos los ataques que te hagan a vos, de enemigos que vos puedas ver, tienen desventaja. Y tus tiradas de salvación de destreza, tienen ventaja. ¿Ayudar? Ayudar básicamente es, si alguien está llevando a cabo una acción, vos lo ayudas, y le das ventaja a su tirada. Eso también funciona en el ataque. Si los dos están atacando al mismo enemigo, le podés dar a un aliado ventaja al ataque contra ese enemigo. Esconderse. Te escondés en el lugar donde estés combatiendo, atrás de un árbol, atrás de una piedra, te escondés. Buscar. Usás todo tu turno para buscar algo en el lugar donde tus aliados están combatiendo. Muy útil. Usar un objeto. Tomar una poción, o algo así. O usar una varita, tal vez. Y la última es preparar una acción. Esto quiere decir que vos vas a esperar que pase algo en el combate para usar tu acción. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Vos vas a esperar que, por ejemplo, alguien dispara una flecha. En el momento que se dispara la flecha, tu acción se va a disparar. Así que tu acción pasa a ser una reacción. Así que estate atento. Porque si vos ya usaste tu reacción, esta acción no la vas a poder hacer. Ataques. ¿Cómo se tira un ataque? Es un D20, más todos los modificadores de ataques que tengas contra el armador de tu objetivo. Si sacas un 1, es un fallo. Y no solo no pegaste el ataque, sino que tu DM puede añadir algún efecto negativo. Por otro lado, si sacaste un 20 en el lado, es un golpe crítico. Y tu golpe pega, pero además el daño se multiplica. Si pegabas un D8, ahora pega dos D8. Otro tipo de ataques son, por ejemplo, cuando querés pelear con dos armas. Tu segunda arma no recibe el modificador de característica del daño. Y su ataque cuenta como una acción bonus. Y como ya explicamos arriba, solo podés tomar una acción bonus por turno. Así que estén atentos. El siguiente es un ataque de presa, que es agarrar a alguien para que tus aliados le peguen. El clásico, yo lo agarro y vos le pegas. Para esto hay que hacer una tirada enfrentada de atletismo contra el atletismo del enemigo. Si él falla, queda atrapado. Si vos fallás, no lo atrapás y perdés tu ataque. Si vos ganás, tu enemigo queda agarrado. Y gana la condición agarrada. Si querés saber más sobre condiciones, suscríbete al canal que vamos a estar subiendo más videos de quinta edición. A veces, estar a la defensiva es mejor. Disparar una flecha desde lejos y esconderse es una gran forma de mantenerse a salvo. Y para esto sirve la cobertura. Y hay tres tipos. La cobertura media, por ejemplo, estás disparando vallestazos atrás de una mesa volteada en una taberna, te da más 2 de armadura. La cobertura de 3 cuartos, estás disparando hechizos a través de una ventana, que te da más 5 de armadura. O la cobertura total, estás atrás de una pared. Esto quiere decir que no te pueden hacer objetivo. De ninguna manera. Pero, si te da una bola de fuego que explota al lado tuyo, sí te va a hacer daño. Ahora vamos con el daño. Lo importante acá son las debilidades y las resistencias. Si tenés resistencia, recibís la mitad del daño. Y si tenés debilidad, recibís el daño duplicado. Esto suele ser para daños elementales, como por ejemplo el Tiffling y su resistencia al fuego. Pero hay quienes ganan resistencia al daño físico, como el bárbaro en furia. ¿Y qué pasa si llegas a cero de vida? En quinta edición, llegar a cero de vida es caer inconsciente. Lo importante es que no estás muerto. Todavía. Tenés que tirar un dado, sin sumar nada. Si sacás de 10 para arriba, se considera un éxito. A los 3 éxitos, te quedás estable y no te morís hasta que te curen. A los 3 fallos, sí te morís. Y ahora, hay unas cosas acá. Si sacás un 1, se considera que fallaste 2 veces. Pero si sacás un 20, te curás 1 punto de vida. Probablemente revivís y estás en el medio de la batalla con tus compañeros todavía peleando y necesitando que vos lances el hechizo que te pidieron que uses el turno pasado. Pero bueno, así es la vida del aventurero. Y eso fue todo para el combate en Dayday 5ª edición. Pero les dejamos la pregunta del día. ¿Cuál fue su pelea favorita? Puede ser de series, películas, cómics, lo que quieran. Así que bueno, déjenos sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. ¿A dónde vas León cuando sonar a los ojos? Trato de calmarme. Moverte o tomar una acción. Si te mueves, te puedes... Me choqué. Iba pisteando como un campeón y me choqué. Como el Forbidden Cheese. Que es lava. Porque es Melting Cheese. O el Forbidden Milkshake. Que es el líquido que encontraron adentro de la tumba de un chavo. ¿Voy? Sí, sí. Ese me dolió. A los ojos también nos duele. Cada minuto que perdés al pedo de un chavo. Ahora sí, iniciativa. Esto es lo que determina el orden del combate. Y se define. Define, León. Se define. Este me lo merecía. Uy, esta es re larga. Así que cortala. Es que pensé que habías hecho la pausa por hoy por eso. ¿La hice? Sí. Entonces, entonces voy a empezar con reaccionar. Fue totalmente a propósito. No todos los hechizos requieren una acción estándar para ser lanzados. Está bien, esa está bien. Por otro lado, si sacás un 20, es un golpe crítico. Así que felicitaciones. Después, después de ahí me dije cualquier cosa. Sí, sí, sí. Ahí entende. Está muy divertido esto. Estamos en un poco más grande que el rebote. No, no. No necesitan nada. Me empecé a comer pelotas de ping pong. Voy a una. Ve a tu lugar feliz. Voy a mi lugar feliz. Que es el capítulo de los Simpsons. Del suerro. No, el gato. El gato. Confundiste en el nombre del capítulo de los Simpsons. Y yo le dije bien. Tengo que ensayarlo más todavía. Tienes que ir de nuevo a tu lugar feliz y recapacitarlo. Parece que llegué a mi lugar feliz y estaba equivocado en puerta. Así que.